¿Hacia dónde vamos? ¿Le pedirá el rey a Pedro Sánchez que intente formar gobierno? ¿Logrará un acuerdo con Podemos? ¿El Comité Federal del PSOE dará el visto bueno en ese posible pacto? ¿Y si no, qué va a pasar? Hoy son cuatro dirigentes políticos, José Ramón García, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular, María González, secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red del Partido Socialista, Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Carolina Vescanza, secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, y dos periodistas que hemos sumado a esta mesa y conocen bien las interioridades de los dos principales partidos. Galaciano Palomo, biógrafo del presidente Rajoy y también del expresidente Aznar y del asesor aúlico de los dos, de Arriola, y Chema Crespo, director general del Diario Público, exdirigente del Partido Socialista. Bienvenidos los seis. Si en algún momento tiene el turno Mariano Rajoy para intentar formar gobierno, Bueno, Ciudadanos ha dicho claramente, creo que tú mismo lo ha dicho Juan Carlos, desde el Congreso, que vosotros con un pacto con Podemos, vosotros ahí no vais a estar. No, no, además es que no queremos engañar a nadie, desde la total cordialidad, debo decir que nosotros consideramos que Podemos lleva algunos planteamientos que son incompatibles con nosotros y que no merece la pena ni engañarnos nosotros, ni engañarlos a ellos, ni a los votantes, y decir muy claramente que para nosotros hay un principio inamovible, que es el del artículo primero de la Constitución, la soberanía reside en el pueblo español. El pueblo español en su conjunto. Las fórmulas que pasen por fraccionales a soberanía no nos parecen aceptables. Dicho eso, también hay muchas distancias en materias, más que en lo económico, yo diría específicamente en la visión que existe en Podemos respecto a la generación de riqueza. Es decir, sus intenciones de redistribución pueden estar muy bien, pero creemos que no compartimos en absoluto la idea de cómo se genera la riqueza, que es algo muy delicado, y que creemos que con eso no se puede jugar. Dicho esto, y aclarado que con Podemos no compartirá solución ciudadanos, el Partido Socialista es muy libre de escoger, lo hemos dicho desde el principio, el Partido Socialista tiene que decidir, y así lo hará, sin duda, y lo respetaremos, si quiere esa solución, si quiere decantarse por un pacto con Podemos, o si prefiere llegar a acuerdos con nosotros. Nosotros también decimos, ante la aritmética electoral endiablada, y además ante el hecho insólito, como antes decía, de que aquel que se suponía que iba a tener la primera iniciativa se haya inhibido, y haya pasado el turno, en este momento yo no quiero especular sobre quién va a ser el que tenga la iniciativa de formar gobierno, pero lo que sí le digo es que nosotros estamos por la labor, y parece que el Partido Socialista y el Partido Popular también, de no mezclarnos en una mesa tres donde no nos quieren estar, sino de nosotros, dialogar con unos y dialogar con otros, ¿sobre qué? Sobre las reformas que nos parecen indispensables, son refundas y que tienen que ver con un plan de choque contra la precariedad, con la reforma de la ley electoral. Bueno, no quiero... me haces con un gesto de que... Con un gesto de... vamos a intentar que los demás entren también... Es verdad, que entren los demás, pero es decir, o encontramos una solución por ahí, y con el tiempo se verá si es posible, o nosotros estaremos en una oposición leal e implacable a la vez, frente al gobierno que organice en el PSOE y Podemos. Yo creo que el cambio en este momento, en esta coyuntura del 2016, en España, la cuarta potencia de Europa, es pato. Y digamos, en eso estamos. Yo creo que los partidos... la izquierda española tiene todo el derecho del mundo a intentar formar una alternativa de poder a la derecha, que es el Partido Popular, desde el realismo, la solvencia, la calculadora, porque si no, nos puede pasar como, digamos, a Sipres. La experiencia, mi experiencia como periodista, que he vivido en otros países y países antiguamente socialistas, es que cuando las grandes naciones del mundo, libre sobre todo, que son la mayor parte ahora, caminan y confluyen en el centro, izquierda o centro-derecha, se produce el progreso. Donde se sienta uno en el Congreso no es un asunto de Estado. Pero lo que sí es sintomático es que en todas las cosas en las que hemos tenido que ponernos de acuerdo, desde que se abrió la Cámara, en todas hemos visto cómo funcionaba una gran coalición de PP, PSOE y Ciudadanos. En estos momentos, aunque la apariencia por la figura de Pachi López es que la mesa estuviese dirigida por el Partido Socialista, esto no es así. El Partido Socialista ha entregado el control de la mesa al PP y Ciudadanos. La mayoría de la mesa está controlada por el PP y Ciudadanos. Yo creo que es muy sintomático que ni Celia Villalobos, ni Pachi López, ni los representantes de Ciudadanos en la mesa, ahora quieran reconocer que han sido ellos los que han hecho esta propuesta. Porque es tan infame que les avergüenza y les pone colorados delante de los periodistas y de la gente defender cómo es posible que una fuerza que tiene 70 diputados prácticamente en la Cámara está situada en el Gallinero. Insisto, no es un tema central en lo que está pasando en nuestro país, pero sí es un síntoma muy clarificador sobre cuáles son las mañas, cuáles son las artes y cuáles son los acuerdos que están por debajo de lo que no se ve. Juan Carlos. A ver, es que se nos está acusando de una falsedad. Yo te doy mi palabra, tienes mi palabra de honor, de que Ciudadanos no ha hecho ese diseño. Ciudadanos pidió donde quería estar Ciudadanos. Se le concedió y aprobamos. Pero si algo nos conoces, puedes adivinar que nosotros no hemos ido a pactar nada con convergencia con el PNV. Tienes mi palabra de que son otros los que han hablado. ¿Habéis votado a favor de ese diseño? Por favor, hemos votado a favor de una propuesta donde se nos da aquello que hemos pedido. Nosotros queremos estar aquí y nos lo dan. En independencia de todo lo demás. Evidentemente. Evidentemente. Bueno, es sintomático eso. No, no, claro. Si vosotros no sabéis estar en las negociaciones, si no sabéis defender vuestras posiciones, es problema vuestro. Ah, es porque no sabemos si están en las negociaciones. No estamos aquí para hacer de abogados defensores de Podemos, sino de nosotros mismos. Ya, ya, ya. Pero a poco que conozcas lo que es Ciudadanos, es de risa imaginar que Ciudadanos va a hablar con convergencia para que tenga un lugar destacado en el Parlamento. Hombre, por Dios. Te aseguro que no. Lo peor que se puede hacer es creer que la gente es idiota, porque la gente no lo es. Y a la vista, y viendo ese resultado, es evidente quién se ha puesto de acuerdo. Lo peor que se puede hacer es acusar de una falsedad. No pasa nada, pero dad la cara. Dad la cara. La estoy dando. Mírame a los ojos. Te miro a los ojos. No hemos diseñado eso. Bueno, pues nada. Hemos pedido unos postos para nosotros que me miren a los ojos. Tienen mi palabra. Fenomenal. Hemos propuesto un lugar para Ciudadanos, y se nos ha concedido. Bueno... Y punto. No hay más. ...los nuevos y empezáis pidiendo ministerios y los sitios. Me parece de verdad que no sé si es la gran vocación de servicio con la que venís. Pero te voy a decir una cosa más, que es en las formas. A mí me gustan mucho las formas, porque las formas quieren decir lo que lleva el trasfondo, el estético de lo ético. ¿Y qué ocurre? Que vosotros pensáis que estáis por encima de todos, y que es democrático lo que yo apruebo como democrático, y lo que me gusta a mí. Y lo que hacen los demás no es democrático. Analicemos qué ha sucedido en un mes desde que los españoles votaron o no. Y en ese análisis me parece que la ubicación de los escaños es lo menor. Independientemente de que se pueda estar más o menos de acuerdo o que analicemos qué ha sucedido. ¿Por qué digo lo del mes? Por la teoría esta del inmovilismo de unos partidos u otros. Hay que saber respetar los tiempos, hay que saber respetar las instituciones, y hay que saber tomarse muy en serio las cosas que tienen mucha seriedad, cómo es lo que le va a pasar a la gente en función de las políticas que hagamos, si llegamos a acuerdos o no llegamos a acuerdos. ¿Por qué digo esto? Porque está muy bien el fuego de artificio, en fin, la generación de ideas al estilo de gran coalición y cosas así, que nada más lejos de la realidad, pero luego lo que realmente le importa a las personas es que nos pongamos de acuerdo en las políticas. Y yo sí creo, Carolina, que habéis estado durante un mes muy preocupados por si tenías cuatro grupos o no, que no tuvisteis finalmente porque no se cumplía el reglamento del Congreso, no porque unos u otros nos pusiéramos de acuerdo, y ahora se ha montado un follón, cuando para mí lo más relevante de lo que sucedió ayer en la mesa del Congreso es que empezaron los trabajos del Congreso. En esta primera fase de la que estamos hablando, que Sánchez lideró un gran pacto, necesita de Podemos, pero también necesita, deberían ponerse de acuerdo, además, otros partidos. Sumar Izquierda Unida, para eso no habría problema, pero también necesitarían de los tres grupos nacionalistas, del PNV, Democracia y Libertad, Antigua Convergencia y Esquerra Republicana, de los tres necesitan al menos un sí y dos abstenciones, dicho grosso modo. Y preguntarle a los dos analistas que tenemos en este programa, ¿es factible que los dos partidos independentistas catalanes se abstengan sin un compromiso de al menos un referéndum de autodeterminación? Es decir, ¿estos puntos máximos que han llegado a reflejar en sus declaraciones en los últimos días van a bajar el listón o realmente no les interesa? Será difícil porque uno de ellos claramente ha roto la baraja y opta directamente por la secesión, casi, no casi, unilateral. Dos, ¿no? Esquerra. Sí, bueno, efectivamente, me estaba referiendo también al tema vasco. Eso es absolutamente enviable. ¿Es factible que la exigencia sea un referéndum de autodeterminación o esto es una primera negociación o un primer aviso y luego se va a bajar el nivel de exigencia? Estamos asistiendo a una serie de cuestiones estéticas previas en las cuales Podemos le hace un ofrecimiento de pacto al PSOE y el PSOE lo recibe como un impacto en la mandíbula, luego reflexionan y dicen, bueno, pues a lo mejor hay margen para hablar. Hay unos partidos que se han profesado secesionistas, pero que sobre todo lo que dicen, hombre, si es que nosotros probablemente hubiéramos querido hablar de otra cosa, pero hemos tenido una inflexibilidad absoluta por parte de un gobierno del Partido Popular que nos ha llevado a la confrontación. Hay un Partido Socialista que ha estado a lo largo de toda la legislatura planteando fórmulas que se le reprochaba, pero es que no sabemos de lo que están hablando, qué es lo que dicen. Ahora parece que se están retomando algunas de las fórmulas de entendimiento que el Partido Socialista propunaba y lo que sí está claro, lo que sí está claro, es que el Partido Socialista tiene una idea de España basada en el precepto constitucional que fue el que generó el consenso del año 78, pero que al mismo tiempo ha defendido la España plural, la España diversa, en la cual no se cuestiona la soberanía nacional del conjunto de los españoles, pero al mismo tiempo se dice que aquel que quiera atender España sin entender la diversidad, sin entender la pluralidad, no está siendo leal con nuestro Estado. No pedís las mismas responsabilidades, no estáis en lo mismo, no los pedís, no lo pedís. Y yo no podemos entrar en este debate que es agotador. Cuando tengamos que hablar de otro tema de corrupción, hablo de lo que haga falta. Y somos gente que estamos intentando mirar hacia el futuro. Todo caso de corrupción es una vergüenza y cuando te toca más de cerca, más vergüenza. Y desde luego es algo que tú intentas luchar contra ello como has podido, con unas armas que hemos intentado meter en esta legislatura. Desde luego los casos de corrupción son anteriores, la forma de reaccionar es muy distinta. El día que sale en prensa una conversación, supuesta conversación de Rousse, grabada, ese día sale del partido. José Ramón, yo comprendo el papel que te toca hacer. No, no, el papel que me toca es el que yo quiero estar. Es que el problema de un partido como el Partido Popular, tan importante para este país, es definitivo de cara a la gente. El descrédito de las instituciones, de la economía, de la propia política. Juan Carlos, los últimos casos de corrupción conocidos afectan en algo a la negociación, las líneas siguen estando claras. Desde luego la corrupción, como hemos dicho, lo condiciona todo. Eso tiene que quedar clarísimo. ¿La condición o las decisiones que se tomen por esa corrupción? Corrupción lo condiciona todo. El hecho de que se den casos de corrupción de las dimensiones del que se ha dado en Valencia, que demuestra muchos años de mucha red clientelar, de mucha impunidad y de mucho mirar hacia otra parte, todo eso, naturalmente que lo condiciona todo. Sin limpieza no hay acuerdos. Vaya esto por delante. A continuación, digo, con eso no estoy diciendo que con el Partido Popular no se tenga que dialogar. Estoy diciendo que el señor Rajoy, a quien no le presupongo ninguna responsabilidad personal, sí le atribuyó la responsabilidad invigilando. Es decir, ¿cómo puede ser que usted, en un partido tan jerárquico y tan piramidal, a usted le pase inadvertido lo que sucede en Valencia, que era Vox Populi? Ahora, ¿eso condena a los millones, siete millones y medio de personas que han votado al Partido Popular a no tener una interlocución? No, creemos que no, en absoluto, como tampoco creemos que los militantes del Partido Popular tengan que ser sometidos a ningún cordón sanitario, como no creemos que la mayoría de cargos del Partido Popular, en sus ayuntamientos y tal, tengan ninguna relación con la corrupción. Por lo tanto, nuestra revertencia es cuidado porque esto lo está condicionando todo. Segundo, sin limpieza no va a haber acuerdos. Tercero, la cuestión de la lucha contra la corrupción y de un gran pacto contra la corrupción va a ser capítulo principal en los diálogos. Y cuarto, no hay un cordón sanitario. Dicho todo lo anterior, nosotros, abiertamente, nos proponemos dialogar con el Partido Socialista y dialogar con el Partido Popular. Porque el avance de las cosas, el poder transmitir en las próximas semanas a la gente cómo se va configurando materia programática suficiente para articular una legislatura, nos parece que al final ARAC puede hacer por sí solo que los nombres vengan después. Pero hablar de nombres antes no tiene ningún sentido. Cuando haya pasado ese proceso, quizá el que se convierta en un obstáculo lo pague electoralmente después, Carina. Yo creo que está muy claro que lo que tenga que pasar en este país lo decidirá la gente de este país y hasta ahí podríamos llegar. Y nos hemos acostumbrado a tener gobiernos muy obedientes que han entendido muy mal lo que es la soberanía nacional y la soberanía popular. Creo que tenemos que reivindicar y defender de una vez que la soberanía popular consiste en que en este país se hará lo que la gente de este país decida que se quiere hacer. Y en ese sentido yo creo que estamos ante un escenario en el cual no todos los actores están igual de habilitados para llevar a cabo la tarea de gobierno independientemente del número de votos con el que los respalden. Hay partidos que por el grado de corrupción que les atraviesan están inhabilitados para gobernar. En fin, que yo creo que se escribe mucho pero que ya veríamos que sucederá en unas elecciones que espero que no sucedan porque es Juan Carlos estamos abocados a nuestras elecciones es nuestra responsabilidad. Juan Carlos Me parece que si vamos a la repetición de elecciones estamos enviando a la gente el mensaje de que se ha equivocado en el voto. Usted se ha equivocado al votar votemos otra vez. No, mira a mí me parece así. Ahora en cuanto a ciudadanos ninguna preocupación por eso o sea lo que nos preocupa es España que sea gobernable que se lleven a cabo las reformas que hay que llevar y por eso queremos esta ahora insisto si no se puede formar el gobierno y hay que volver a las elecciones yo aviso aviso uno enviamos el mensaje a la gente de que oiga esto no funciona votenme otra vez y si después de votar sigue siendo ingobernable como parece en los mismos términos y todo el mundo mantiene las mismas de las rojas entonces ¿cuál es el mensaje? es decir no podemos llevar las cosas al límite del mismo modo que he criticado que cuando se aplica el artículo 99 de la constitución y el rey cumple con el papel que le toca y dice usted va a presentarse de candidato y el otro dice no oiga es que dentro de cuatro días o de cinco vamos a estar en las mismas ¿qué ha cambiado? ¿qué ha cambiado? si a Rajoy le vuelven a decir le vuelve a decir el rey intente usted su investidura ¿qué es lo que ha cambiado? ¿qué nueva carta en la manga tiene Rajoy? ¿va a poder volver a eludir la escenificación de su fracaso? yo voy también de profecía autocumplida el futuro no está escrito pero podemos aportar mucho para escribirlo y lo que nosotros queremos hacer es que dentro de un mes o de cinco semanas el trabajo que hayamos hecho hoy día algo transmita a la gente una sensación distinta sobre la capacidad que tiene esta estructura este aparente fraccionamiento para dar una resultante que gobierne que dé estabilidad durante una legislatura que se ha cambiado 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 de una legislatura Gracias por ver el video